En el vídeo de hoy voy a ir al grano porque siempre, siempre me decís que me enrollo, que me enrollo como una persiana. Hoy no voy a hacer ninguna introducción, no voy a marear la perdiz, no le voy a dar 50.000 vueltas a las cosas, no voy a decir lo mismo de muchas maneras diferentes, no, en el vídeo de hoy voy a ir directo al grano, sin largas introducciones, voy a ir directamente al grano. ¿Vosotros queréis hacer reír a un italiano? ¿Queréis que un italiano se ría? Para que un italiano se ría solo hay que hacer una cosa, le dices cómo se dice esto en español, se parte, se parte tío, se parte, se parte de risa. Señorina, 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 esto, esto en español, en español sabe cómo se llama, sabe cómo se llama en español esto, en italiano cómo se dice, cómo se dice. Maus. Maus, esto en italiano es maus. En español se dice ratón, ratón. A los italianos les hace mucha gracia que en español digamos que esto es un ratón. Yo no entiendo por qué, pero siempre que, siempre que digo esta palabra, ratón, pues la gente aquí en Italia se parte, se parte de risa porque ellos, ellos usan maus en inglés. Pero claro, maus, maus es ratón, ¿no? Maus es ratón. Ellos deberían decir topo, un topo, un topolino. Se llama ratón, se llama ratón porque parece, parece un ratón, parece un ratón. Mira, tiene, tiene la cola también, ¿eh? Tiene la cola como el ratón, ¿eh? Se llama ratón. Claro, claro, claro. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo llamas maus? ¿Por qué lo llamas maus? Maus en inglés, ¿sabes qué significa? ¿Sabes qué significa? Topo. Topo. No, entonces, esto en italiano se debería llamar topo. Bueno. Yo creo que a los españoles nos gusta mucho proteger nuestro idioma. Si podemos, usamos las palabras en nuestro idioma, en en castellano. ¿Por qué hay que decir que esto es un mouse? Esto es un ratón. Es decir, si una palabra ya existe en castellano, ¿por qué tengo que usar una de otro idioma? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué tengo que llamar a esto smartphone? Si, si puedo decir teléfono inteligente. ¿Por qué tengo que decir que estoy escuchando música con headphones? Si puedo decir auriculares. ¿Por qué tengo que decir que esto es un laptop? ¿Por qué tengo que decir que esto es un laptop? Si puedo decir portátil, portátil, portátil. Eso sería tan ridículo como decir que estoy estoy leyendo un book o que estoy escribiendo con un pen, mi pen. O llamar a esto, llamar a esto chair. No sería ridículo, no sería ridículo llamar a esto chair, una chair. Me voy a sentar en mi chair. Sería tan ridículo como llamar a esto mouse. Eso es un ratón, tío, un ratón de toda la vida. Mira, la colita. Es que, es que a mí me da, me da mucha rabia venir a Italia y encontrarme un montón de tiendas que tienen letreros o publicidad en inglés, tío, en inglés. Pero ¿por qué? Si estamos en Italia, si estamos en Italia, ¿por qué? ¿Por qué hay que escribir todo eso en inglés? Me da mucha rabia porque yo estudié italiano y cuando vengo a Italia quiero el contacto con ese idioma, con el italiano. Quiero el contacto con la cultura italiana. Pero si me pones todos los nombres de las tiendas en inglés. Yo cuando viajo a Japón quiero, quiero oír japonés. Cuando, cuando voy a Rusia quiero oír ruso. Cuando voy a Brasil quiero escuchar portugués. ¿Estoy loco? ¿Estoy loco? ¿Me he vuelto loco o qué? ¿Soy muy raro? ¿Soy un tío muy raro, no? ¿Soy un tío muy raro? A lo mejor soy un tío muy raro. Bueno, 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 he dicho que en España se protege mucho más el idioma, que no se usan tantos términos o tantas expresiones extranjeras. Bueno, eso era antes, eso quizás era antes. Hoy en día, hoy en día creo que usamos menos palabras extranjeras que aquí en Italia, por ejemplo, o en otros países. Pero tengo la impresión, tengo la impresión de que cada vez, cada vez hay más extranjerismos, sobre todo anglicismos, es decir, palabras que vienen del inglés. Fake news, trendy, freelance, running, running. Ahora no se dice correr, no, se dice running. Cool, cool. Followers, yo tengo muchos followers. Tips, tips. ¿Consejos? No, no, consejos no. Tips, te voy a dar unos tips. Pero eso es español, tío. En fin, yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé. Un rollo, un rollo, tío, un rollo. Yo supongo, yo supongo lo que estáis pensando. Vosotros estaréis pensando, ¿qué más da, tío? ¿Qué más da? ¿Qué más da que se usen palabras de otros idiomas? ¿Qué más da? Hay que tener una mentalidad abierta. No pasa nada. No pasa nada si se usan algunas palabras del inglés o del francés o del italiano o del alemán. No pasa nada, tío. No pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El español, el español está lleno, el español está lleno de palabras de otros idiomas, del árabe, por ejemplo. Hay muchísimas, hay muchísimas palabras del árabe en español. Almohada. Almohada viene del árabe. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? What's the problem? El idioma español se ha enriquecido con palabras que provienen de otros idiomas. What's the problem? No problem. Los idiomas evolucionan, cambian, se modifican, se influyen unos a otros. Es normal, tío. Es normal. No pasa nada. No me entendáis mal. No me entendáis mal. Yo no tengo nada en contra de que se usen palabras de otros idiomas en castellano. Me parece normal. Es lógico. Forma parte de la evolución normal de un idioma. Siempre y cuando, siempre y cuando, siempre y cuando, siempre y cuando esas palabras aporten algo nuevo al castellano, al español. Siempre y cuando lo enriquezcan de alguna forma. Siempre y cuando mejoren la comunicación. Un idioma, un idioma es fundamentalmente un instrumento para comunicarse con otras personas. Si usando esas palabras se mejora la comunicación, oye, pues bienvenidas sean, bienvenidas sean esas palabras. De hecho, de hecho, yo mismo uso muchas palabras en inglés. Feedback, blog, podcast, selfie... Porque me parece que las alternativas a esas palabras en castellano, pues, no son, no son muy buenas. Yo creo que me expreso mejor con esas palabras en inglés que usando las alternativas en español. No me gustan las alternativas en español. Feedback, retroalimentación, blog sería bitácora, selfie sería autofoto. Creo que en esos casos es mejor usar la palabra en inglés. El problema es que muchas veces se usan palabras en inglés cuando realmente no es necesario porque la palabra en español expresa perfectamente lo que se quiere decir. Es mi modesta opinión que muchas veces se usan esas palabras simplemente por postureo. Porque se piensa que esas palabras en inglés suenan mejor, son más modernas, son más chulas. Parece que si se dice fake news, cool, trending, shopping, weekend, parece que estás diciendo algo muy importante, muy interesante. Pero no, no. Estás usando unas palabras de otro idioma de forma innecesaria porque se puede expresar lo mismo y yo diría que mejor si usas las palabras en castellano. Oye, porque a fin de cuentas un idioma se usa para comunicarse con otras personas. Si tú, en lugar de decir que vas de compras, dices que vas a hacer shopping, oye, pues habrá un montón de personas que no te van a entender, que no saben lo que quieres decir, ¿vale? Entonces, ¿hasta qué punto esas palabras mejoran la comunicación si hay muchas personas que no saben por qué estás diciendo fake news, trending, weekend o que vas al gym para hacer un poco de workout? No te van a entender. Estás, estás impidiendo, estás impidiendo la comunicación con otras personas porque estás usando palabras que solo un grupo de personas entiende, no la mayoría. Es normal, es normal, es normal que en español haya muchas palabras árabes, muchísimas palabras árabes como almohada, pero yo no creo, yo no creo que las primeras personas que empezaron a usar esta palabra almohada, yo no creo que yo no creo que la usaran porque era moderno o porque parecía mucho mejor o porque sonaba muy bien, porque era una palabra extranjera. No, yo creo que las palabras árabes que se usan en español entraron de una forma natural porque mejoraban la comunicación, facilitaban la comunicación entre la gente y entonces, bueno, poco a poco, de forma gradual, esas palabras se fueron, se fueron quedando en el castellano de una forma natural. Pero eso es diferente de simplemente usar determinadas palabras porque, porque suenan más chulas, porque parece que son más modernas, a la última porque suenan mejor en otro idioma, eso es diferente, eso es diferente. Bueno, chicos, pues esta es mi opinión personal. Escribidme en los comentarios qué pensáis, qué pasa en vuestros idiomas, si en vuestros países también se usan muchas palabras del inglés o de otros idiomas. Decidme qué es lo que pensáis, esta es mi modesta opinión personal, pero bueno, estoy abierto a escuchar otros puntos de vista, ¿de acuerdo? Yo ahora me voy a, me voy a tomar mi coffee porque yo por las mañanas, in the mornings, siempre me tomo dos o tres o incluso four coffees. Hasta luego.